Te voy a llamar a la hora, hombre. ¿Por qué fue? No, hombre, te llamo ahora, rápido. Dale, dale. Espera. Me llamaron, me llamaron ahorita. Esta no fue la llamada, pero me llamaron ahorita y me dijeron que te vieron hablando a mis primeras horas, cuarenta sanganas... Y yo no sé, porque a ti se te olvida que tú sabes que tu jefe en verdad tiene a todos los panas míos presos. Tu jefe tiene a todos los panas míos presos, a todos, papi. A todos, y tú lo sabes, que tienen los panas míos presos. Y yo te veo haciendo tanto revolú y yo digo, pero... En verdad, en verdad, yo creo que yo... Hoy estoy pensando y yo digo, pero si este tipo es capaz de hacer todo eso, es que en realidad, él se cree que le mete, cabrón, o algo. Porque, de verdad, el tipo está actuando con seguridad y todo. ¿Entiendes? Y yo digo, pues, yo voy a coger y voy a chequear, entonces, yo voy a escuchar tus canciones, vamos a comprar tu disco. En verdad, volúmbra para acá. Vamos a chequear aquí en el iPad. Vamos a chequear, espérate, da, hombre. Dale donde puedo buscar tu disco. Ah, ya sé, espérate. Ah, aquí. Amazon.com. Vamos a chequear. Aquí venden un par de cosas. Yo siempre busco aquí, así, por encimita, cuando compro cosas. Vamos a ver. CD. Frank. Cógeme las prendas porque las de él son fecas para que le duela. Franco el Gorila. Ok. Search. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Vamos a leerla aquí. Sigan leyendo conmigo. Welcome to the Yongle Audio CD. Franco el Gorila. De $10.97. Después de una semana. $7.97. Ahora vamos a... $2.54, cabrón. Para, 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 para. Tú vendes CDs a $3 pesos, cabrón. ¡Seguro! ¡Ahorcate! ¡Pamá! De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que yo voy a hacer una cosa, Gorlo. Yo voy a gastar $1,000 pesos y cuántos CDs gasto tuyo. ¿Cómo tú vas a hacer dinero vendiendo CDs a $2 pesos? Si tú vendes cigarrillos detallados, te va a ir más, cabrón. ¡Ja, ja, ja! Sabe más barato. Y si te sientes sacar los números, te salen mejor. Aguanta la lengua, que todo el mundo sabe que tú eres un trobo, lambebicho. Y te voy a tener que ver el pedido, cabrón. ¡Ahorcate! Hasta que sepa. Porque esconda mucho. Te van a picar las avispas.